Belinda no soportó los comentarios pesados de marca registrada y canceló su colaboración, desquitándose por lo que le hicieron. ¿Los motivos? Quédate que aquí te los revelamos. Fidel Castro, líder de la banda, confirmó que el lanzamiento conjunto ha sido cancelado tras sus comentarios sarcásticos hacia la UJI verde. ¿Pero qué dijo este último para desatar la furia de la intérprete de Zapito? El regreso triunfal de Belinda al mundo de la música ha sido todo un espectáculo esperado durante años. Ahora, dejando atrás su faceta pop para sumergirse en los corridos tumbados al estilo coquete, ha conquistado la escena y sus duetos con grandes nombres del regional mexicano como Nathanael Cano han dado mucho de qué hablar. Sin embargo, los que la siguen de cerca sabían que además de 300 noches, la diva tenía pendiente una colaboración con marca registrada, que por desgracia ahora se ha ido al traste y todo por un comentario sarcástico. El pasado febrero, los artistas anunciaron con bombas y platillos el lanzamiento de un tema del cual se conocía pocos detalles, pero se había escuchado un adelanto. Sin embargo, la grabación no verá la luz del día. Así lo confirmó marca registrada en un video de TikTok, donde incluso se burlaron diciendo que el éxito se llamaría La Huérfana, insinuando que ni Belinda ni Kenia Os, otro nombre en la lista, estarían involucradas. Para aumentar el drama, el líder de la banda Fidel Castro publicó un video en el que se escuchaba la canción Toray mientras caminaba por una pista de aterrizaje. Con un toque de sarcasmo, añadió... ¿Será el destino? Ni modo. Esta rola se va sola en el álbum. Le pondremos La Huérfana. Ja, ja, ja. Ni Beli ni Kenini se va a ir con la MR. Nada más. ¿Pero qué tiene que ver Kenia Os en todo este asunto? Contexto al final del video. Avancemos. Tras el anuncio de la cancelación, los fanáticos de ambos artistas mostraron su indignación y decepción, además de su confusión por esta decisión. Algunos insinuaron que la negativa de Belinda a grabar podría haber sido motivada por los comentarios sarcásticos de Fidel en una entrevista previa, donde se burló de los tatuajes de la cantante y de los diseños similares a los de Cristiano Dal, su ex. Ya nos quedamos sin la bomba musical del año. ¿Qué mal plan? ¿No se puede tomar una broma? ¿Qué pasó con el sentido del humor? Fidel, te pasaste de la raya. Fueron algunos de los comentarios picosos que inundaron las redes tras la noticia. ¿Pero qué hizo marca registrada para poner furiosa a Belinda? Hace unas semanas, Fidel Castro, líder de marca registrada, dio una entrevista en la que sus comentarios desafortunados habrían sido la gota que colmó con la paciencia de Belinda y terminó con la colaboración. En esa entrevista afirmó que no se haría un tatuaje en honor a la cantante y recordó un diseño de ojos similar al de Cristiano Dal, como para terminar de amolar, dijo que no tenía dinero para andar repartiendo. Esto encendió la mecha y los fanáticos celebraron la decisión de Belinda de plantarse y decirle, wey la rolita ya no va, ahí nos vemos. Algunos sugieren que la mejor forma para Belinda de superar todo lo relacionado con Nodal es no permitir que chistes como estos le afecten, solo deja entrever que le duele y que en cierto modo Nodal tuvo razón. La mención de Kenya Oz en las publicaciones de marca registrada junto a Belinda ha desatado especulaciones. Dicen las malas lenguas que la banda recurrió a Kenya para sacar la canción que originalmente iba a ser lanzada con Belinda, pero esta última se negó debido a la falta de tiempo. Esta decisión provocó la furia de sus propios seguidores, quienes no podían entender cómo la cantante dejaba pasar una oportunidad así. Sin embargo, hay quienes sugieren que la negativa de Kenya podría haber sido por respeto hacia Belinda, ya que marca registrada se había burlado previamente de su vida privada. A pesar de esto, Kenya no escapó de las críticas, ya que algunos la cuestionaron sobre por qué tenía tiempo para colaborar con Yerimoa y no con marca registrada. El chiste se cuenta solo. En efecto, lidiar con las burlas y los comentarios sarcásticos hacen parte del juego en el mundo del espectáculo. Algunos incluso lo toman de marketing. Pero ¿cómo debería reaccionar Belinda frente a esto? ¿Deberías simplemente ignorarlo y seguir adelante como si nada hubiera pasado? Respóndenos en los comentarios. No olvides seguirnos en el canal para más contenido interesante y en nuestras demás plataformas sociales. En el siguiente video te explico las razones por qué Galilea Montijo y Andrés Calona casi se van a los golpes. Todos los detalles a continuación. Disfruta de las exclusivas aquí y del enfoque particular como no lo verás en otro lado. Exclusivas TV